Listo Cuervo, seguimos, seguimos aquí muchachos, bienvenidos a los que estén en YouTube Sabemos que aquí en mi otra plataforma, que seguramente está apareciendo justo ahora Tenemos 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 directicos, por si quieren verlo en directo y charlar un ratito con el TZR90 Entonces, ¿esto es el juego antes del barco? No sabría decirte, Cuervo, no sabría decirte, no es algo que haya buscado Puede que tal vez, puede que tal vez o puede que no, yo creo que lo iremos descubriendo cuando lleguemos al final ¿Aló? Bueno, al parecer estamos llegando a un hospital, esto no me agrada Estamos atravesando la ciudad, estábamos como en una especie de pantano donde nos persiguió el cazador Lo asesinamos Luego resultamos en un colegio donde había unos niños que al parecer Todos tenían la cabeza hueca porque ya sabemos que en los colegios claramente no nos enseñan mucho Sino que nos vuelven aptos para trabajar Y ahora, al parecer vamos a entrar a un hospital No estoy muy seguro si es un hospital, efectivamente es un hospital, ahora sí que estoy seguro Y vamos a ver con qué monstruo nos encontramos aquí En el anterior era una profesora, ¿no? La típica, la típica profesora aterradora En el pantano era un cazador y ahora estamos en el hospital Dice, yo creo que sí Cuerpo nos dice que puede que sí sea el juego antes del barco Lo cual también estaría bastante, bastante bien Estaría bastante curioso saber cómo Six llegó al barco Y claro, en el barco Si mal no estoy, pueden ver si quieren el primer capítulo de Little Things Little Nightmares Aparece un niño muy parecido a mí sin mi sombrero Detrás de unas rejas como en una especie de comedor Puede que esté relacionado Puede que tal vez Si alguien no ha visto la primera entrega No entenderá de qué hablo Pues vaya y la mira Y si no Pues no, no la mire Mentiras Joder, casi me caigo Bueno Porque claro, el juego en sí es Como estar atrapado en pequeñas pesadillas Y los hospitales tampoco es que sean De lo mejor, ¿no? Sobre todo si estamos aquí hablando de hospitales en Colombia Aunque bueno, tampoco sé hospitales en el mundo Pero Aquí en Colombia es bastante precario Al menos lo que yo conozco Que no tengo la oportunidad de Conocer todos los hospitales, la verdad Bien Muy bien Camas de hospital colgando Con personas ahí ¿Qué puede significar esto? No sé Que nuestra vida pende un hilo cuando la entregamos a un profesional Tal vez Yo voy tratando yo de sacar conclusiones, ¿no? Para Pues para hacer un poquito más dinámico el juego Y que nos ponga a pensar Ok, si algo que Hagamos en el día Y no nos haga pensar No nos haga reflexionar Muchachos Dejemos de perder ese tiempo Y enfoquémoslo en otra cosa Bien, estamos Bien Yo me agarraría a esto, Six No sé tú Ah, bueno, bueno, bueno Muy buena, Six Estoy contigo Porque no Creí que la capucha lo iba a tirar Ah, no, no, no El de la capucha No creo que 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 sea así Claro que Claro que viendo ahorita El Six Asesinó a un niño Como lo haría Como lo hacía en En el barco cuando comía Cuando comía ratas O cositas así Los atacaba de esa misma forma Como con una mordedura en el cuello Muy Bueno Empieza lo bueno, ¿no? Ustedes dirán Antes tampoco Un ojo El ojo inquisidor Si antes era aterrador Dijeron no Quitémosles la luz Que use una linterna A lo mejor así Se hace un poquito más Lleva a ver el juego Ah, sí Porque yo soy el T1090 Y a mí no me asustan sombras Ni con luces Mi acobardo Hay un niño Venga para acá Estos son coleccionales Ya lo sabemos Sabía que Que iba a haber por aquí Coleccionales Claro que esta podemos llamarla Pepe A A A Six ¿Puedo crear tijeras? Aquí empieza a morir Telly No, cuervo No me eches la sal Voy a Voy a pasar toda esta parte Sin morir Lo he declarado Bueno De que haya hablado Muy pronto No, que tal Si yo soy el inmortal El inmortal Joe El inmortal Joe Si a ustedes se les Hace conocido el nombre El inmortal Joe Es porque se vieron Mad Max Peliculón Por cierto Sé que me dejó una parte Por investigar Allá atrás Que he hecho hoy era verla Porque si no No puedo estar tranquilo Mari Llegué tarde Pero llegué Mari Bienvenida Oye Este es el segundo directo De The Little Nightmare Si quieres ver el primero Estos días estaré subiéndolo Cortadillo a YouTube Para que Lo disfrutes Con palomitas Y Gaseosita Que sea Ponimalta Porque Ponimalta es deliciosa ¿Policía pagada? No Porque Si me pagaran Sería yo feliz También puedo decir Coca-Cola Pepsi Pepsi-Cola Cola román La cola román También está bastante bien Aunque no me gusta Tanto con la puta Bueno Aquí metamos Luz Hola Cuervos Silverhand Silverhand Pero por favor Le están llamando Le están llamando Como Keanu Reeves En Cyberpunk ¿Cuál de todas De Mad Max? La última La que aparece Charlize Thuron Charlize Thuron Podríamos decirle O bueno No me he visto Las demás Bien Aquí otra vez Me va a llamar El ojo inquisidor Supongo yo Yo antes Tenía una pesadilla Recurrente Cuando era niño Algo así Como esto Que entraba Como un pasillo Y tenía un montón De puertas Y era Visamos Me gustó Me gustó Me gustó ese emoticón Carajo Le estoy contando Las muertes Muchas gracias Cuervo Por hacerlo saber Yo he muerto Yo he muerto Cero veces Madre La verdad No sé Ese cuervo De que habla Desde que trabaja En webcam Ya es otra persona Perfecto Listo Vamos hacia el ojo inquisidor Muchachos Este ojo inquisidor También estaba En la anterior entrega Si mal no estoy Otra vez me salvó Efectivamente